¿Qué tal, Tony? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Les presentamos el resumen del semanario Primera Plana, que en su portada destaca, Mujeres, mayoría en el Congreso. Por primera vez en la historia de Sonora, el Congreso del Estado estará integrado por mayoría de diputadas mujeres, al lograr 19 posiciones en total, contra 14 que fueron asignadas para hombres, luego de que se distribuyeran los lugares de representación proporcional, los pluris, y pues les decimos quiénes serán las próximas diputadas y un poco de su trayectoria. Tony, además en la historia de la nueva generación empresarial, platicamos con Arturo Díaz Monge, el fundador de Intercel, una exitosa empresa hermosillense dedicada a soluciones de telecomunicación que a más de 30 años tiene presencia en toda la república y siete países. Verá esta experiencia que comparte Arturo Díaz como emprendedor, donde el factor determinante siempre ha sido el ingenio, la visión y el liderazgo. Además, Tony, esta semana también la segunda parte de un trabajo especial sobre la ciudad de los niños y Primera Plana es un recorrido por este centro de asistencia social ubicado en la colonia Nuevo Hermosillo. Retomamos algunos testimonios que nos platican cómo opera este albergue, pero sobre todo las necesidades que tienen y el apoyo que requieren de la sociedad para continuar con esta noble labor. Y además, una entrevista muy interesante con Khrushchev y Barra, creador de los círculos mágicos matemáticos, un novedoso método de enseñanza para que los niños aprendan las tablas de multiplicar. Este inventor sonorense basó su fórmula en la mnemotecnia, entremezcla las operaciones matemáticas con dibujo. Todo este sistema lo presenta en un juego de lotería donde, además de divertirse los niños, están aprendiendo. Lo mejor de todo es que los círculos mágicos ya están probados y funcionan. Y bueno, como siempre, encontrarán los lectores en la edición del semanario, las columnas, los artículos de fondo y pues todo esto también lo podrán ver en nuestra página web www.primeraplanadigital.com.mx y desde luego en las redes sociales. Gracias Tony, muy buen fin de semana.